Hola, soy Santiago Botas de Redes y Sogas, mostrando una instalación de nuestra red de contención de pelotas con rombos de 15 centímetros. Es una red de polietileno virgen de alta tenacidad con filtro UV que aguanta 15 años al intemperie. Y esta red se colocó del perímetro, tiene 5 columnas, pero se sujetó exclusivamente de las columnas de la derecha y de la izquierda, de los extremos. También se sujetó de arriba y de abajo. Fíjese la holgura y fíjese cómo no está tomada de esta que es una columna intermedia. Yo puedo pasar toda la vuelta, como vio, puedo pasar toda la vuelta alrededor de la columna. Y eso se hace para que el impacto de la pelota o de un jugador se reparta en toda la superficie de la red y en todo el perímetro de la red. Si yo hubiera hecho colocar la red sujeta en ese lugar, hubiera hecho sufrir las cuerdas intermedias y no se hubiera repartido en todo el perímetro de la red. De esta manera, la red es mucho más resistente y eso va a hacer que dure muchos más años. Así que, entonces, les quiero recomendar la red esta para contención de pelotas de fútbol y este sistema de instalación. No lo sujete a los postes intermedios y utilice siempre cuerda suave. Tiene que ser una cuerda de nylon o una cuerda de dacron. Lamentablemente, este tipo de cuerdas no se venden en ferreterías. Se venden exclusivamente en negocios de náutica, negocios de escalada o negocios especializados en redes y sogas. Pero no compren ferretería porque en una ferretería le van a vender o una cuerda de polipropileno que no resiste el sol. A los seis meses se le va a romper y eso va a hacer que se le empiece a salir la red y probablemente que se le empiece a romper. Porque quizá en una zona no se deterioró nada, un nudo quedó hecho, parte de la cuerda se cortó y empieza a tirar mal, empieza a trabajar mal. No distribuye el esfuerzo y termina rompiéndose la red. Y además usted va a tener que pagar o hacer dos veces la instalación. Y si no le van a ofrecer un cable de acero, evite usar cables de acero porque los cables de acero son rugosos, son ásperos y terminan cortando la red. Y también le pueden ofrecer alguna cuerda de polipropileno sin filtro. Entonces, básicamente descarte todo lo que le ofrecen en una ferretería, no use ni yute, ni algodón, ni ningún material natural. Utilice exclusivamente nylon y dacron, que es poliéster, que tienen filtro UV, que sea una trama suave, de manera que no gaste la red con el movimiento natural dado por el viento, porque le apoyan algo, porque le cuelgan algo a la red. Y entonces, de esa manera, la red sujeta el perímetro y con una soga suave le va a aguantar muchísimos años. Para comprar redes y sogas, tanto para uso deportivo, redes pueden ser de arco de fútbol, de hockey, redes básquet, de tenis, de voley, para contención, tanto para atrás de los arcos, para los laterales, para división de espacios, para techos. Muchas veces en las canchas de fútbol 5 son chicas, colocan techo para que la pelota no salga por ningún lado. Y también redes de pesca, redes de seguridad, redes anti-aves, anti-murciélagos, para protección de niños y mascotas. Ingrese a www.redesisogas.com.ar Visítenos, tenemos un local en la Ciudad de Buenos Aires. Llámenos por teléfono, mándenos su consulta por mail. Hacemos envíos a toda la República Argentina.